Feliz puta navidad a todos. Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. Siempre se ha puesto a Assassin's Creed como un ejemplo de saga sobreexplotada por Ubisoft, pero Far Cry no se queda atrás, y desde que el genial Far Cry 3 marcaron antes un después en 2012, hemos tenido 5 nuevas entregas, 3 de ellas spin-off. La formula funciona como un reloj y sigue siendo muy divertida, haciendo las delicias de los amantes de la acción, pero no ha evolucionado lo suficiente como para aguantar tantos juegos sobre sus espaldas, y es evidente que tiene claros síntomas de agotamiento. Precisamente ha sido en sus spin-off donde hemos visto más cambios y frescura, como el divertidísimo y muy celebrado Far Cry 3 Blob Dragon o el curioso Far Cry Primal, y quizás por ello esperábamos algo así con Far Cry New Dawn, un juego que al no ser una entrega numerada y al contar con una nueva ambientación post-apocalíptica, podría haberse soltado la marina y proponer cosas nuevas y un poco más arriesgadas. Pero no ha sido así, New Dawn es más bien una continuación directa de Far Cry 5, que apenas introduce cambios relevantes en su jugabilidad y su estructura, es más de lo mismo y no necesariamente mejor, e incluso desaprovecha su ambientación de manera sorprendente, tanto jugable como narrativamente. Aun así sigue siendo una aventura de acción muy entretenida y su jugabilidad funciona realmente bien, y cuenta con los habituales valores de producción de los juegos de Ubisoft, que siempre son bastante altos, pero se nota que ha sido un desarrollo corto y poco ambicioso, y que recicla un montón del trabajo hecho en Far Cry 5, algo que ni siquiera se han molestado demasiado en disimular. Se repiten prácticamente los mismos tipos de enemigos, animales, compañeros, vehículos y armas, incluso el desarrollo y estructura de muchas misiones, y te preguntas en más de una ocasión para qué han llevado la historia al mundo post-apocalíptico, si no han sabido aprovecharlo en lo jugable, y tampoco en lo narrativo, con una de las historias más olvidables de la saga, y ya es decir. Ni siquiera las nuevas villanas cumplen, cuyo diseño mola mucho, pero que como personajes son unas meras caricaturas, y no se han molestado en construirlas ni un poco. Todo esto puede sonar un poco duro, pero si has disfrutado de anteriores Far Cry evidentemente te lo vas a pasar muy bien con este, la formula, aunque manida, sigue funcionando, y dependerá de lo reciente que tenga Far Cry 5 o del hastiado que estés de la saga, para que puedas disfrutarlo en mayor o menor medida. Far Cry New Dawn es una continuación directa de Far Cry 5, pero vemos al mismo escenario, al bello y peligroso condado de Hope en Montana, 17 años después de un apocalipsis nuclear. Las cosas evidentemente han cambiado un poco, y los supervivientes están reconstruyendo la civilización a la vez que tienen que combatir a una nueva amenaza, los salteadores, unos saqueadores nihilistas liderados por un par de gemelas psicópatas, Mickey y Lou, que como ya hemos dicho, son posiblemente las peores villanas de la saga. Así nos reencontraremos con viejos conocidos, se nos harán curiosas referencias a los hechos del pasado y a lo que ha ocurrido en estos 17 años, y por supuesto volveremos a movernos por los mismos escenarios, aunque con cambios estéticos. Aunque esto ha generado cierta polémica, sinceramente, que hayan reciclado el mapa del anterior Far Cry es uno de los menores problemas del juego, y gran parte del tiempo ni te parece que estés en el mismo escenario, solo cuando llegas a ciertas localizaciones. De hecho no es exactamente el mismo mapa, es una versión reducida, y aunque esto puede sonar negativo, a nosotros nos ha gustado, es un Far Cry más recogidito, y se agradece, no te sientes tan abrumado por su tamaño y la cantidad de contenidos, y su historia se puede determinar en unas 12 o 15 horas. Las primeras horas de la aventura se disfrutan mucho, se ve y se juega genial, la fórmula es tan entretenida y sólida como siempre, ya sea con acción directa o con sigilo, y hay algunas novedades en su diseño y estructura que aportan algo de variedad, y su contexto argumental es curioso, ver a la humanidad renacer de sus cenizas, con todos los problemas que ello conlleva. Pero pasadas esas primeras horas, te empiezan a llegar los recuerdos de Vietnam, la cantidad de tiempo que le dedicaste hace menos de un año a Far Cry 5, y descubres que otra vez estás haciendo exactamente lo mismo, y el tedio se va apoderando poco a poco de la experiencia, a la que no han sabido, o no han querido, incorporar novedades de verdadero peso, como se ocurrió en anteriores spin-off de la saga. Como decíamos al principio, no se ha aprovechado su nueva ambientación lo suficiente, en ningún sentido, por ejemplo para haber ofrecido nuevos tipos de enemigos o armas, y apenas hay una nueva, lanzasierras, que es muy divertida la verdad, yo he estado prácticamente todo el juego utilizándola. Tampoco destaca el diseño de las misiones, que aunque intentan ser variadas, en ocasiones llegan a repetir la estructura de algunas de la anterior entrega, de manera casi idéntica. Tampoco sorprenderá a nadie que su historia sea floja, incluso por debajo del listón de la saga, con un contexto argumental que podría haber dado muchísimo más de sí. Eso sí, hay ciertos cambios en su estructura y diseño que nos han gustado, como cierto componente RPG, aunque sin llegar a los niveles de los últimos Assassin's Creed. Ahora tanto las misiones como los enemigos y las armas tienen un nivel de fuerza, dificultad, del 1 al 3, y un cuarto llamado élite, y esto nos va indicando a qué peligros podemos enfrentarnos, además de ver el daño que causamos representado en números, como en cualquier juego de rol. Al principio y con armas de nivel 1, no tendremos nada que hacer con enemigos de nivel 3, así que conviene mejorar el arsenal antes de afrontar determinados retos. Para construir nuevas y mejores armas, tendremos que conseguir abundantes recursos, explorando los escenarios y completando misiones, y sobre todo obtener el recurso más valioso de todos, el etanol, con el que mejoramos y ampliamos nuestra base de operaciones, prosperity. Aquí es donde trabajan y se resguardan nuestros aliados, y si mejoramos sus instalaciones, iremos desbloqueando diferentes tipos de ventajas, como más salud, poder construir nuevas armas, explosivos, vehículos, o que los compañeros de armas sean más fuertes. La mejor manera de obtener etanol para mejorar nuestra base es conquistar puestos enemigos, ya sabéis, los característicos campamentos de la saga que podemos asaltar con sigilo o con acción directa. Aquí hay una novedad bastante curiosa, y es el hecho de que cuando hemos tomado un puesto podemos saquearlo y liberarlo, pudiéndolo dejar nuevamente en manos de los enemigos, aunque la dificultad de estos subirá, y por tanto también las recompensas que obtendremos si volvemos a conquistar ese mismo puesto. Además de una treintena de puestos que podemos asaltar una y otra vez con dificultad creciente, tenemos las habituales misiones principales y secundarias, las misiones en las que reclutamos a los compañeros que pueden combatir a nuestro lado, los alijos de tesoros, que son unas misiones muy curiosas originales al incluir plataformeo e incluso puzzles, y los típicos coleccionables, como temas musicales para el coche o una serie de fotografías. Nuevamente podemos jugar toda la aventura en cooperativa online junto a un amigo, algo muy divertido, y sobre todo un nuevo tipo de contenidos, las expediciones. Se trata de unas misiones especiales que nos llevan a localizaciones fuera del condado de Hope, como la prisión de Alcatraz, un gigantesco portaaviones, un parque de atracciones abandonado, o incluso el Air Force One que se ha estrellado en mitad de un bosque. Cada vez que superamos estas misiones conseguimos importantes recursos, y desbloqueamos nuevos niveles de dificultad para estas, así que es una parte del juego muy rejugable, y como decíamos antes, muy disfrutable en caso de jugar en cooperativa online con un colega. Como ya habréis visto a lo largo del video, Far Cry New Dawn se ve absolutamente genial, incluso diríamos que un poquito mejor que Far Cry 5, al menos en la versión de Keyboard One X, que es la que hemos jugado y la que podéis ver. Una iluminación mejorada que ofrece momentos realmente bellos, y con un flash rate a 30 FPS muy estable en todas las consolas, incluso en modelos originales de PS4 y One. Far Cry New Dawn es un buen juego, sí, pero también es totalmente prescindible, y no aporta demasiado a la saga. Aunque tiene algunas novedades interesantes en su estructura, tenemos demasiado cercano en el tiempo el enorme Far Cry 5, como para que esta nueva entrega no se sienta como más de lo mismo, y además una de sus grandes bazas, su ambientación post-apocalíptica, finalmente se ha desaprovechado. Si eres fan de la saga, seguro que no vas a tener demasiados problemas para disfrutarlo, insistimos, es una buena aventura de acción, pero hay que exigirle mucho más a Ubisoft y a Far Cry, que un juego hecho de elementos reciclados y sin demasiada pasión y esmero, tan solo un año después. ¡Suscríbete al canal!